¡SANCE! ¡WEO! 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 Tengo rap hermano siempre improvisado Tengo chiro en el vinilo siempre amaestrado Estamos semana santa A este le importa un carajo igual el gordito hoy le dio al asado No importa esa parrilla estuvo muy buena Vamos a tirar rimas porque van a salir mucho mas que plena Porque conmigo este siempre fracasa El gordo se come el asado Después voy atrás del asador a ver si están las brasas Se papea todo, se posa todo un carajo Tengo rap hermano puede ser siempre el ancajo Porque el rap siempre entra el asable Se come el asado y después de los dientes de los hibitos de carne Toco el huevo, se papeaste todo, imaginaste El chimpurín, por lo menos en eso rescatate Porque tengo rap siempre el espresso Ya en el abismo tiene el ambiente Sabes que puedo hacerlo hermano va a interpretar Quieres hacerlo pero el juego suelta es el azar Pero no importa yo te tiro para atrás Como todo lo que quieras y lo dejo de rapear Así se hace Sabes que puedo hacerlo así Pero no importa el ritmo y no me equivoco El rap en torno provoco Estor y con esa nariz estormenta de moco Sabes que se viene el rap no sostiene su fin Pero no importa hermano vos sos un adhesivo Tengo un aderezo que no es explosivo La que viene no consigo Pero no importa hermano sabes que haces mi juguete Con esa nariz te tiro al cielo y te uso de barrilete Pero no importa hermano sos un soquete Encima de los piros un rancho falso me que trefe ¡Dale estor que te gana el vino! ¡Dale estor que te gana el vino! ¡Ey hermano sos un descanso! ¡Malísimo! ¡Pero no importa! Otra carta más del mazo ¡Ey! Voy a pintar buen picasso Lo pico y después lo fumo si fuera un pato Azo Bate a la gloria ¿Qué queres hacerlo hermano? Sabes que solo son paranoia Pará El rap tiene una explicatoria Explico y la disciplina Sobre el rap levanto copas Sigo El rap que destroza tus oídos No hablo de tu nariz tampoco que sea embutido Pero sos un mal aprendido Díselo Díselo Ahora tiene marido ¡Ja ja ja! ¡Que de casa! ¡Que de casa! Ya 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 El rap gordo Acá nunca fue estático Yo soy rapero A vos te considero simplemente un fanático Porque el rap siempre es galástico Es un barrilete Y acá tenemos el globo de los estáticos Te falta solamente el fuego Puede ser rapeando hermano Puede ser que siempre lo despliego Entonces el rap siempre lo ruego Yo soy el dragón en navidad O sea yo sigo el cienfuegos No sé si la captaza en la fábrica Me parece a la hora de rapear Siempre te falta estática Entonces el rap siempre es profano Que digo boludez Sigo boludez Hasta cuando estoy sano Así que dejá de decir boludez Tengo rap hermano Puede ser Están todos los testigos Porque el rap Acá siempre sigue contrincante Mañana te esperan las marigueras Y vamos a ver ahí quienes más picantes ¡Oh! ¡Vector Clare! ¡Jurado en 3, 2, 1! ¡Pasa el torne! ¡Pasa el torne!